Hoy voy a contarte una historia de decepción, traición y esperanza de una paciente de mi consultorio. Obviamente voy a cambiar los nombres para mantener la privacidad. Ella es Elizabeth y está en pareja con un hombre al que vamos a llamar José, el perfecto esposo. Imaginate una relación donde él siempre está cerca de ella mostrándole cariño y atención. Tienen proyectos juntos, cuida amorosamente de sus hijos, los lleva a pasear, dedica tiempo de calidad a la familia. Todo es un sueño hecho realidad. Además entre ellos no sólo hay conexión emocional sino también sexual. Suelen tener cenas románticas y cada tanto salen los fines de semana solo sin sus hijos para tener tiempo. Sin embargo un día Elizabeth descubre un secreto que sacude la relación. José había contratado los servicios de una prostituta. ¿Cómo pudo haber pasado eso? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? La angustia le invade. Nunca en todo el tiempo de la relación sintió que él se alejara o que le faltara algo dentro de la pareja. Elizabeth comenzó a cuestionarse si acaso ella sola había estado viviendo esa relación maravillosa. Y para confundirse aún más cuando le planteó a su marido por qué había hecho eso, él le dijo que lo que hizo no tenía nada que ver con ella ni con la calidad de la relación. Que seguía amándola profundamente, que estaba arrepentido y comprometido en querer continuar con la pareja. ¿Cómo podía rearmar la imagen que tenía de su esposo perfecto? Elizabeth estaba muy confundida, decidió buscar ayuda profesional y ahí es cuando nos contactó para comenzar una terapia de pareja que le sirviera como un faro entre tanta neblina. Esta travesía hacia la reconstrucción comienza con acordar un día en la semana para reunirse conmigo y desde ese primer encuentro ya encontramos que ambos buscaban el mismo objetivo, hablar sobre lo sucedido y recomponer la relación. Elizabeth necesita encontrar la manera de volver a confiar en José. El siguiente paso fue validar sus emociones, la pareja debe escucharse entre sí atentamente aceptando que los sentimientos de cada uno son valios, sin importar qué tan intensos o contrarios sean. En una de las charlas que tuvieron como parte del proceso, ella volvió a cuestionar lo sucedido diciéndole que necesitaba saber por qué lo había hecho. Él reveló que había sentido curiosidad en experimentar algo diferente, algo que nunca había probado y que tuvo la tentación de estar con una mujer a la que le tenía que pagar por sus servicios. El shock del trauma para Elizabeth fue muy doloroso. Siente que se está acabando el amor, que no puede recuperarse de esta traición y que todo lo que vivió hasta ahora fue una completa mentira. Le cuesta mucho mirar a la cara a José cuando él le pide perdón y cree que es imposible poder confiar en él nuevamente. Pero al mismo tiempo le aterroriza la idea de separarse porque realmente quiere sanar la relación, quiere confiar en él y recuperar la alegría de estar viviendo juntos. Ambos están muy comprometidos con su proceso de terapia y ven avances importantes sesión a sesión. Voy a continuar este caso acompañándolos, escuchándolos empáticamente y ayudándolos a procesar el trauma, aprender a mantener una comunicación constructiva y expresar sus deseos y emociones explorando y planificando el futuro de la pareja. Si estuvieras en el lugar de Elizabeth, ¿qué harías? Para vos, contratar los servicios de una prostituta es menos doloroso que tener una aventura con una compañera del trabajo. Coméntame en los comentarios y decime también si querés conocer cómo va a continuar la relación de esta pareja.